Pobladores de frontera con Malapa se manifestaron en el Congreso de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez ante la ola de inseguridad que azota en la zona y en donde el Consejo Municipal, que preside Alejandro Mérida González, no atiende las problemáticas. Simplemente fueron nombradas por la legislatura anterior y bajo qué acuerdos no lo sabemos, simple y sencillamente llegaron y están fungiendo, administrando recursos más que haciendo otras cosas. Pero en sí, siendo Alejandro Mérida el presidente concejal, pues la verdad es que no administra en frontera con Malapa. Si llegas al Ayuntamiento Municipal, no lo encuentras, es un hecho que no lo vas a encontrar. Nunca he estado desde que recibió como presidente concejal el 1 de octubre del 2021 hasta esta fecha, estamos 24 de mayo ya, y pues no se encuentra sencillamente. El ciudadano confirmó lo dicho por el líder magisterial Pedro Gómez Bámaca, donde las y los docentes están vulnerables y temen trabajar en esta demarcación. De tranquilidad, para que de paz en nuestras escuelas, a nuestra población infantil, acudicen ese temor de que lleguen a la escuela y al rato no desaparecen, o que vas manejando en tu unidad y al rato te la quitan ir. No puedes pasar durante la noche, después de las 6 de la tarde, no puedes salir de tu casa antes de las 5 de la mañana y pasar por esa zona, o sea, es una cuestión de inseguridad. Y por lo mismo existe la queja de que el consejo municipal que fue impuesto por la pasada legislatura del Congreso del Estado no atiende los reclamos. El tema de inseguridad está tan fuerte y las autoridades municipales, especialmente el consejo municipal que fue nombrado por la legislatura anterior, no ha hecho nada en relación a eso. La gente y la sociedad se ha visto vulnerada, se ha visto afectada en su seguridad, en sus bienes también, y pues no hay nadie que tenga la empatía hasta el momento y que tenga la sensibilidad de atender esos temas. Indicó que vivir en frontera con Malapa es ahora sinónimo de intranquilidad, porque el crimen se ha apoderado de ese territorio. En Comalapa ha crecido de manera exponencial el tema de la inseguridad. Los grupos armados, delincuenciales, se han ido apoderando del municipio de la frontera con Malapa, iniciaron una zona y actualmente ya abarcaron casi todo el municipio. Ahora la ciudadanía organizada ya trabaja en un proceso jurídico ante el Congreso para poder sustituir el consejo municipal que preside Alejandro Mérida. Pues nosotros estamos en una ruta jurídica, vamos a seguir una ruta jurídica y pues pretendemos que en los próximos días podamos ya aterrizar algo para que se aterrice y logremos el cambio. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.